Música 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 Que lo que quiere que te campes Que lo que quiere que te campes Si ya estoy hasta el mismo río, si ya estoy hasta el mismo río, yo lo que quiero que termine, no vaya a morir. Si ya estoy hasta el mismo río, si ya estoy hasta el mismo río, si ya estoy hasta el mismo río, yo lo que quiero que termine, no vaya a morir. Si ya estoy hasta el mismo río, si ya estoy hasta el mismo río, yo lo que quiero que termine, no vaya a morir. Termina mi vida, y guarda los secretos que tú conmigo compartías. Si ya estoy hasta el mismo río, si ya estoy hasta el mismo río. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.